Hola amigo, media naranja, que es mi primo Kevin La Torre, una persona que lleva una vasta experiencia, en este momento no se encuentra en la ciudad, estaba en el municipio de Silvia, en el municipio de Silvia, entonces se encontraba realizando una actividad que era una colecta de árboles, por eso no pudo asistir, pues yo soy el segundo al mando, el coordinador de Ágora, ya está. Entonces, Ágora Grupo Teatral tiene como objetivo principal incentivar lo que en Popayán se está perdiendo, pues se está perdiendo, no sé, se ha perdido hace mucho tiempo y lo estamos buscando, que es cómo la juventud de ahora está buscando otros medios de revertizarse, piensan que ser joven es una etapa en la cual ellos tienen que seguir haciendo lo contrario a lo que la humanidad quiere que se haga, y pues puede ser que estén en algún acorde, pero esto se hace, o sea, Ágora Teatro busca que los jóvenes realicen esto, pero a través de actividades culturales, esto abriéndoles puertas en diferentes campos, como lo es la poesía, la literatura, la cuentería, el teatro y la danza. Ágora Teatro está conformado por un grupo amplio de personas. Entonces, la misión de Ágora Teatro nace con la interacción de la comunidad juvenil, de distintas instituciones educativas en el área de Popayán, se da por el compromiso de incentivar el arte, entonces estamos funcionando dentro y fuera de la ciudad en este momento, tenemos actividades, diferentes actividades que son talleres lúdicos, que lo realizamos sin ningún apoyo, eso se realiza en los días sábados, tenemos actividades en los días viernes, que serían talleres con expositores como Julio Bet, que vino directamente desde Brasil, venía haciendo una travesía, y él se encargó de dictarnos un taller de literatura compuesta y cuentería, también estuvo un compañero mío de estudio, que en este momento se encuentra en el ballet de Medellín, él también estuvo dictando un taller de danza contemporánea, con Ágora Teatro, también tenemos, a ver, como comentaban los del Colectivo de Amapola, o sea, pues nosotros queremos incentivar a la gente, entonces para nosotros el arte callejero, y salir a las calles a romper esquemas, y a romperle la cabeza porque nos paramos enfrente de la alcaldía cuando vamos a hacer exposiciones y sin permiso de nadie, la policía encima de nosotros, pues la gente, ahí tenemos 200, 300 personas viéndonos en noche de museos, entonces es imposible que la policía nos haga algo, pero también como tal, pues tenemos jóvenes entre los 16 y los 22, 23 años, entonces es para nosotros muy duro, o sea, los padres de familia siempre estén ahí, no, pues mi hijo está en la calle, no tiene nada más que hacer, y este chino se la pasa en la calle volteando, y vaya a revolucionar el parque, entonces por eso, además de los encuentros que tenemos callejeros, también tenemos encuentros aquí en el Teatro Bolívar, en este momento estamos trabajando junto con la Escala para presentar un musical, pues para, ¿cuándo la Escala?, con la red de teatro, para presentar un musical a nivel nacional, esto es una de las, esto creo que fue la primera experiencia con el grupo, eso fue para Noche de Museos, la apertura de Noche de Museos, en esta clase de obras que estamos montando, no hacemos lo cotidiano, no hacemos lo que normalmente las personas que hacen teatro callejero, le intentan romper, pero nosotros estamos apuntando esquemas sociales, esquemas políticos, bajamos las expectativas de muchas de las personas que piensan que el teatro es montarse en las tablas y ya, no, el teatro callejero es lo que te da un énfasis de improvisación muy grande, la visión para Agua Teatro, pues nuestro objetivo es llegar a la comunidad en general, pues para enseñarle a amar el arte, la cultura, para así crear espacios artísticos y culturales, permanentes, de manera positiva, los principios, los principios y las bases que alimentan esta visión, es el respeto, el compromiso, y la solidaridad, estas son las bases con las que nosotros regimos a nuestros estudiantes, cómo les damos valores para que así mismo ellos puedan apreciar el arte, nosotros tenemos una política un poco fructiva que nos dio, pues mi primo y yo somos scouts, fuimos scouts, entonces en Agua Teatro, a pesar de que nosotros somos muy libres, somos muy relajados, pues porque eso es el arte, la persona que vaya mal en el colegio, o la persona que tenga malas calificaciones en la universidad, que vaya floja a la universidad, no puede asistir a las clases, esa es una política de nosotros, nosotros queremos incentivar el arte, pero no porque queramos incentivar el arte, pues queremos que los muchachos dejen su estudio atrás, entonces eso va de mano con el compromiso de Agua Teatro, estamos realizando en este momento una campaña de la Universidad Autónoma del Cauca, es una campaña contra el suicidio y contra la depresión, ahí está el que está en la foto de arriba, es el director del grupo Agua Teatro, también estamos realizando actividades con la Fundación Universitaria de Popayán, que ves unos talleres con la corporación Famiclán, pues estuvimos ahí como intentando meternos en ese cuentico de brindar nuestro apoyo a una causa tan linda como lo es, es dar que un niño que está con cáncer, niños de 6, 7 años en un hospital metidos todo el día, para estas épocas de octubre, que son fiestas para ellos y que son todos los festivos, y estar en un hospital para ellos es muy duro, nosotros estamos haciendo intervenciones en dos hospitales de aquí de Popayán, con el grupo de clown que tenemos, y el día 31 de octubre tenemos una intervención en el hospital San José, con un donativo de Agora, pues ahí arrastras como todos los que hacemos arte sabemos, pues ya les había explicado, ya les había contado más o menos quiénes somos, entonces Ágora Teatro está vinculada en este momento con varias entidades, estamos vinculados con la red, estamos montando muchas cosas chéveres, la trayectoria Ágora Teatro cuenta en el momento con un grupo amplio de miembros, los cuales participan en actividades diferentes, proyectos en los cuales podemos encontrar las obras diferentes, obras de diferentes géneros, los sketch, tratamos de integrar el grupo de clown, narradores orales, poetas, un amplio repertorio de monólogos, los cuentos clásicos adaptados, que fue lo que presentamos esta noche en museos anterior, y una variedad de géneros exteriores y mayor expresión, también estamos realizando talleres, vamos a realizar talleres de dibujo y de expresión artística, pues estos son imágenes de algunos de los talleres, con mi primo comenzamos esto, agro teatro hace más o menos un año, un año y medio, y comenzaron clases que iba un estudiante, dos estudiantes, hay veces que estábamos los dos y nos pusimos a repasar monólogos los dos, y era complicado, en este momento el grupo es muy muy amplio, ya que se nos salió de las manos, nos tocó dividir en dos clases el grupo, entonces agro teatro es la muestra viviente de que si te empeñas, lo puedes conseguir, después de 12 años de estudio actoral, por fin en este momento las cosas están resultando como uno quiere, y eso da miedo, meterse en una corporación, meterse en una fundación, darse arranque a hacer estas cosas que está haciendo el Congreso de Arte Urbana, somos muchachos que no pasamos de una larga experiencia de edad, y nada, agro teatro apoya estos momentos y estos eventos, y les da las gracias a ustedes por creer estos espacios. Gracias.